Hablando de negocios, muchos restaurantes y otros negocios locales han tenido que reducir sus horarios o incluso cerrar por completo, pero por otro lado, algunas empresas necesitan empleos lo más pronto posible. Nuestra compañera Lía Illades tiene más información sobre lo que necesitan para seguir operando durante las restricciones por el coronavirus. Adelante. Tiendas como Target, Walmart, Dollar General, H&B están contratando personal como esta farmacia, que buscan empleados, aquellos que están siendo despedidos o han experimentado reducción de horas, pueden encontrar fácilmente trabajo local. Bueno, la verdad es que nos sentimos abrumados con tanta gente que llegó a la vez. Nunca le hemos visto tan ocupado como las últimas semanas. La escasez no solo se presentó en los supermercados, sino también en los negocios farmacéuticos. Realmente habíamos triplicado la cantidad de pacientes que normalmente experimentamos, por lo que no estábamos preparados para el aumento repentino de la carga del paciente. Jaime Solís, farmacéutico en Lease Pharmacy, comenta que en esta época no solo grandes compañías están contratando. Ellos también contratan más personal de entrega a domicilio y cajeros para atender el aumento de clientes por teléfono, internet y en persona. Tenemos más personas pidiendo que se entreguen los suyos debido a todos los temores que existan. Así que tendríamos que aumentar nuestro personal para satisfacer la demanda. Miguel González de Workforce Solutions dice que ha detectado que en esta alerta por la pandemia del coronavirus, las empresas se están adaptando a las necesidades de la comunidad. Hay una demanda real de conductores de entrega, así que si usted es un trabajador de la industria de servicios y recientemente se vio afectado por los resultados del COVID-19, checa qué más oportunidades hay para ti. González agrega que es importante tomar ventaja de las alternativas laborales. Son tiempos difíciles, pero aquí estamos nosotros para hacerlo fácil para ustedes. Workforce Solutions pide usar un número de teléfono disponible a la comunidad que busca empleo en esta etapa de prevención por el coronavirus. Lo puede encontrar en nuestra página de internet, es www.krgb.com. En McAllen, para Somo Noticias, Lía Illades. Gracias.